Hola, les habla Nelza Hernández, desde Galicia. Hoy les vamos a mostrar uno de los muchos recintos de fiesta que tenemos en nuestra Galicia. Estamos en la zona sur de Pontevedra. Es una de las parroquias que pertenece al Ayuntamiento de Porriño. Estamos en Pontellas. Aquí se celebran entre el 15 y el 18 de julio de cada año las fiestas en el honor a San Campio. Es un recinto de fiestas donde también está la capilla. Esa es la que estamos ahora mismo observando. Un gran recinto de fiestas con mucho aparcamiento y también espacio para el ocio de los más jóvenes. Estamos en Pontellas, una aldea que pertenece al Ayuntamiento de Porriño, en Pontevedra. A 15 kilómetros de la frontera con Portugal. Esto es Antena Lauro Televisión. Como activo del 25 aniversario del 2015, les estamos ofreciendo reportajes, cultura, música, deporte. Ahora mismo estamos con la cultura. Estamos con las imágenes de nuestras aldeas, parroquias, pueblos. Esto es Pontellas, San Campio. Encima, el palco de fiestas. Debajo, el local social. Y ahí tenemos uno de los muchos carteles de una de las orquestas que han pasado por aquí. La conocen, ¿verdad? Rosalía de Castro. Y la orquesta Charleston Big Bang. Ellos también han actuado más de una vez en ese recinto de fiestas. Ahí quedan para la posterioridad sus imágenes, su cartel. Y el cartel de fiestas de ese año. San Campio, Pontellas, Porriña. San Campio, Pontellas. San Campio, Pontellas.